No se podría escribir lo que sintió mi corazón Cuando nació mi Antonio como regalo de Dios Rafa vuelve a reír, se te olvidaron las penas Porque hay en su corazón amor de la buena estrella Ay, 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 de caramelo, mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo, mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo, mi niño Antonio es lo que más quiero Que con la brisa del mar, vio la luz a la casa La hija tiene el amor que tanto necesita Parece un sueño este día que se bautiza mi niño Te lembro con la familia y se respira el cariño Ay, 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 de caramelo, mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo, mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo Ay, 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 de caramelo Ay, ay, de caramelo Se llama mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo Ay, ay, de caramelo Ay, 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 de caramelo Parece un sueño este día que se bautiza mi niño Te lembro con la familia y se respira el cariño Ay, 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 de caramelo Mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo Mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo Mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, 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 de caramelo Mi niño Antonio es lo que más quiero Ay, ay, de caramelo Se llama mi niño Antonio como su abuelo Ay, 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 como su abuelo Al que se llama los gitanos porque por qué más quiero Fue en la verde luz Que sale de tus ojos Esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Llena de esperanza mi reinglón Esa luz Te recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurro El temblor de este amor Que se desboca Si lo provoca Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros De los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue gris El saber Que estoy hecho Un pedacito de ti Fue en la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira con sonrisa El sabor Esa luz Que recompone Mis emociones Esa luz Fue un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalaban El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír De encaminar De los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue el día El saber Que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar Y los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue el día El saber Que estoy hecho De pedacitos De cada despertar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Está amarillo, honor mío! ¡A la salud de mí! ¡Mira la salud! ¡Vay a coger por el sueño! ¡Qué desayunar! ¡Ramón! vamos usita, vamos al cañar vamos a 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 cañar ¡Es la píldora que te decepciona! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está toda la vuelta abriendo! ¡Mira ahí! ¡Aquí hay 25枚! ¡Oh, bebé! ¡Muera! ¡Avebé! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Chichis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.